Bueno, ¿cómo andan? Acá Adrián Berra, les habla. Quería contarles que este viernes, primero de septiembre, vamos a estar en el Quality, en el espacio Quality, presentando un disco que se llama Respirar Bajo el Agua. Es un disco que salió en marzo de este año, que tiene siete canciones, es el cuarto álbum de estudio que hacemos. Y es un disco que tiene, de alguna forma, una búsqueda bastante renovada en relación con los discos anteriores, les invito a escucharlo. Es un disco en el que participan invitados por El Plan de la Mariposa, Ainda, Elena Roger y Noelia Recalde, y vamos a estar presentándolo con todo el equipo completo, venimos con toda la banda y todo el equipo T a presentar el primero, este concierto, en el espacio Quality, van a haber algunos invitados a expresar, estamos preparando un concierto muy hermoso que lo terminamos la semana que viene en Buenos Aires en el Teatro Ópera, termina la gira, que venimos desde abril, y qué más contarles, las entradas están agotadas, así que les invitamos para la próxima también a que puedan acercarse a escuchar el disco, a quien le guste, compartirlo, y bueno, muchas gracias siempre a Córdoba por que aguanten.